Hola, soy Monique de Decomarket, estamos aquí desde la feria de lanzamiento de la página Decomarketpanamá.com, donde podrás encontrar muebles nuevos de Tempo Design en súper buenos descuentos. Si estás por mudarte, estás casándote o simplemente quieres renovar tu casa, ven porque seguro encontrarás algo súper bonito para tu casa. Para más información puedes encontrarnos en las redes sociales www.decomarketpanamá.com